Muy buenas a todos, queridos amigos y amigas de Barça Hoy. Atención porque el Mundial de Qatar ya está a la vuelta de la esquina y queremos anunciarte que vas a poder vivirlo absolutamente al completo en nuestro canal de YouTube. Por ello, desde hoy comenzamos una amplia programación para contarte los horarios, los grupos y los equipos en su máximo esplendor. Te vamos a desglosar cada día con los mejores vídeos informativos, todo lo que debes saber del Mundial de Qatar 2022. Un Mundial que arranca el próximo día, domingo 20 de noviembre, con el partido inaugural entre la selección de Qatar y Ecuador. Te pido que le des al botón de like, sube el volumen porque comenzamos con este vídeo que no te puedes perder. El Mundial de Qatar se juega en Barça Hoy. Un total de 32 selecciones nacionales se van a medir en el Mundial de Qatar para intentar conseguir el título de campeón del mundo. En total son ocho grupos, desde el A hasta el H, los que componen todos los equipos del Mundial. Comenzamos por el grupo A, donde están encaminados los siguientes equipos. Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos son los equipos que lucharán por las dos plazas que clasificarán a los equipos a la ronda de octavos de final del Mundial de Qatar. Entre ellos, la selección qatarí debuta por primera vez en el Campeonato del Mundo y además será la anfitriona, abriendo el campeonato el próximo domingo 20 de noviembre a las 5 de la tarde ante el combinado ecuatoriano. Un partido que podrá seguir en riguroso directo a través del canal de YouTube de Barça Hoy. En el grupo B tenemos a los siguientes equipos englobados, entre ellos Inglaterra, la selección iraní, los Estados Unidos y el combinado de Gales, que se van a enfrentar también para competir por esas dos plazas que dan permiso y dan derecho a avanzar a la siguiente ronda clasificatoria. En el grupo C tenemos a una de las grandes selecciones favoritas para llevarse el campeonato, entre ellas a la selección argentina de Leo Messi, que quiere ganar su último Mundial con el combinado albiceleste. Le suman la selección de Arabia Saudí, la selección mexicana, también potente, con ganas de hacerlo bien en este torneo, y el combinado del polaco Robert Lewandowski, que va a ser la gran esperanza para su país en este grupo C. En el grupo D se va a enfrentar Francia, la Francia de Kylian Mbappé y de Karim Benzema, al combinado de Australia, Dinamarca y Túnez, en este grupo que parece que la selección francesa es sin ningún tipo de dudas la gran favorita para pasar de ronda. Veremos a ver si Australia, Dinamarca o Túnez se meten o no en la siguiente ronda de clasificación. Y atención porque llegamos a otro de los grupos importantes. El grupo E, donde se encuentra englobada el combinado de la selección española, Costa Rica, Alemania y Japón. Madre mía, qué duelo entre España y Alemania se va a dar en este grupo E. Sin duda alguna, las grandes favoritas, los españoles y los alemanes. Veremos a ver qué hacen nuestros hermanos de Costa Rica ante los japoneses, para ver si hay alguna opción de entrar en los octavos de final. En el grupo F se encuentra la selección de Bélgica con Romelu Lukaku y Kevin de Bruyne a la cabeza, la selección de Canadá, la selección de Marruecos y la Croacia de Luka Modric, cerrando este grupo F. Un grupo bastante atractivo que nos van a dejar partidos bastante interesantes. Un Bélgica Croacia, un Bélgica Marruecos, Croacia Canadá. Esto va a estar tremendo, va a ser un grupo muy bonito. Y atención a este grupo F, porque de aquí saldrán dos rivales importantes para la siguiente ronda. Para el grupo potente, el grupo G, en el que está englobada la selección brasileña de Neymar, Vinicius y compañía. Y tendrá como rivales a Serbia, Suiza y Camerún. Ojo al conjunto africano y también a los europeos, los suizos y los serbios. Llegan muy fuertes a esta ronda del Mundial de Qatar y todo va a estar en juego en esta fase de grupos. No se lo pierdan. Recordemos que todos los partidos de este grupo lo van a poder seguir en directo, aquí en directo, en Barça hoy. Antes de continuar con el grupo H, te voy a pedir que le des al botón de like, active la campanita de notificaciones y que te suscribas al canal, porque te traemos todo el Mundial de Qatar en exclusiva. Y ahora sí que sí, hablamos del último grupo, el grupo H, que es el que cierra esta ronda previa de clasificación, donde tenemos a equipos, ojo, muy interesantes. Como la Portugal de Cristiano Ronaldo, la selección africana de Ghana, la imponente selección sudamericana de Uruguay. Ojito con Uruguay, madre mía, qué equipazo trae. Ojito a Fede Valverde, a Luis Suárez, a Edison Cavani, equipo potente y siempre peleón. Y también la selección de Corea con Heung-Min Son, el delantero del Tottenham, como máximo artillero del conjunto asiático. Grupo H cerrado, madre mía, qué buenos partidos vamos a vivir en este canal en Marça hoy. Te hago un breve repaso. Grupo A, Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. Grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. Grupo C, con Argentina, Alemania, Saudi, México y Polonia. En el grupo D estarán Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. En el grupo E, te tenemos a España, a Costa Rica, Alemania y Japón. En el F, Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. En el H, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Y en el H, Portugal, Ghana, Uruguay y República de Corea. Recordamos que el formato de competición para esta fase inicial es una fase de grupo similar a la de la Champions, donde estos cuatro equipos de cada grupo se van a enfrentar entre ellos una sola vez, sumando tres puntos por victoria, un empate, un punto y si pierdes cero puntitos, los dos equipos que más puntos clasifiquen en la primera ronda, en esta fase de grupos, pasarán directamente a los octavos de final, dejando a las 16 mejores selecciones que pelearán por el título de campeona del mundo. Recuerda que en este canal de YouTube podrás seguir los partidos del Mundial y cada día iremos informando de la actualidad de la Copa del Mundo. Te preguntamos a continuación, llegando al tramo final del vídeo, queremos saber cuál es tu selección favorita para llevarse el título de campeona del mundo. ¿Será Países Pajos? ¿Será algún equipo de Sudamérica? Atención a Argentina, atención a Brasil, atención también con la selección uruguaya, que puede meter ahí un poquito de cabeza para llevarse la Copa del Mundo. Y también, os quito a los europeos, a los franceses, a España. Cuidado también con la selección de Alemania y de Inglaterra, que tienen combinados muy potentes y jóvenes y también seguro van a intentar luchar por el título. No descarten a Bélgica, no descarten absolutamente nada. Hemos visto mundiales en los que equipos que a priori no tenían galones para llegar a la final, se han colado y han hecho grandes proezas. Cuidadito, cuidadito, porque se viene el mayor espectáculo del mundo. La Copa del Mundo, el Mundial de Qatar 2022, se juega en Barça hoy y te lo vamos a llevar en riguroso directo a través de nuestro canal de YouTube aquí, en Barça Hoy. Te pedimos que te suscribas al canal, que nos dejes en comentarios tus opiniones sobre la Copa del Mundo y, por supuesto, revienta el botón de like. Tenemos que hacer esto grande para que el canal esté de recomendaciones de YouTube cuando comencemos a hacer la programación del Mundial y es muy importante que nuestros suscriptores apoyen esta competición ajena a lo habitual, a la información del FC Barcelona. Por ello, si eres de cualquier equipo del mundo, bienvenido, bienvenida a tu canal. Un canal futbolístico, un canal en el que nos encanta informar y hacer narración deportiva de calidad. Más de 20 partidos en la fase de grupos, vamos a dar en riguroso directo durante este mes de noviembre. No te lo pierdas porque va a ser realmente alucinante. Vive el Mundial de Qatar en tu canal favorito. ¡Vívelo en Barça Hoy!